Hola, mi nombre es Juan Mesa. Hola, yo soy Yanis Plath y somos integrantes de La Sangres Compañía. La Sangres Compañía comenzó en el 2004 en Jalapa, Veracruz, dentro de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. En el 2014 nos independizamos de la Universidad Veracruzana y ahora somos una compañía de danza independiente Este año cumplimos 14 años y nos dedicamos a la creación de puestas en escenas donde nos gusta involucrar al público, o más bien nos gusta que el público entienda lo que está viendo allá arriba y que no se quede como, what, qué es eso. Y ahora los integrantes que estamos conformando la compañía es Abraham Ponce, Yanis Plath y yo, Juan Mesa. Y ahora, aparte con la colaboración del grupo CONED, que es un grupo que sale de alumnos en formación, que lo llevamos nosotros como un proyecto alterno a la compañía La Sangres, que está conformado por Guadalupe Almeida, María José González, Carolina Sansón y Abraham Prior. Este año nos dedicamos a la creación de una nueva puesta en escena titulada La Vida de Nos. Esta obra se va a presentar, se va a estrenar el día 20 de septiembre en el Teatro del Estado, en la sala de Goberto Guillomín, a las 8 de la noche. Después de este estreno probablemente, bueno, ya tenemos algunas fechas fijadas en Guanajuato, aquí mismo en Jalapa vamos a volver a tener otra función o una pequeña temporada, también igual en la sala de Goberto Guillomín del Teatro del Estado. Y por lo pronto esa es la agenda que tenemos para la presentación de la obra. Pues la vida de nos, como su nombre lo dice, es la vida de nosotros, pero no solo nosotros como integrantes de la compañía, que bueno, va plasmado ahí el nosotros, sino también todas estas anomalías sociales que vivimos hoy en día, que a veces ya las volvemos tan cotidianas, como la violencia, las desapariciones, que a veces ya las volvemos parte de nuestro día a día y pues no, o sea, no tenemos por qué sufrir estas, o verlas de esa forma. Y pues la obra va sobre eso, sobre como buscar respuestas o buscar como una, como podría ser como, no sé, sí una especie de consuelo, pero sí en el movimiento. También tiene mucho que ver que cómo nosotros como artistas escénicos estamos viviendo esta etapa, seguramente se han dicho muchas formas de lo que está sucediendo en estos días y socialmente sobre todo, pero cómo hemos crecido con eso y cómo nos hemos desarrollado y cómo hemos vuelto la mirada a la sociedad. Y creo que ahí plasmamos parte de nuestra historia y yo creo que mucha gente se va a ver reflejada en el sentido de que cuando pensamos que la capacidad de asombro se había terminado, sucede otra cosa y nos dispara emociones y sensaciones distintas. Como dije al principio, a la compañía nos gusta llegar al público de distintas formas. Creemos que la enajenación de que el público salga de la puesta en escena sin entender es algo que no, pues que no queremos que vaya con nosotros, ¿no? Entonces, esta obra, hablando en especial de esta obra, yo creo que más allá de que el público pueda entender, más bien el público se puede identificar. Sí es un poco complicado explicarlo por qué con el movimiento el público se puede identificar, pero sí creo firmemente que más que lo entienda es una especie de qué causa o qué sensaciones más bien va a causar esta puesta en escena, ¿no? Esas son las expectativas que nosotros tenemos y sobre eso llevamos la creación, ¿no? Sobre eso buscamos, pensamos en el que nos va a ver, o sea, no nada más estamos como esto se siente rico para nosotros, ¿no? Sino tenemos un espectador y alguien al que nos debemos también, ¿no? O sea, el arte lo hacemos para ellos. Una de las cosas especiales es que no nos gusta que vaya el público y se sienta agredido con lo que aparte está viendo afuera y luego todavía lo ve en escena. Creo que una parte de la danza tiene mucho que ver cómo se ve y cómo puede sanar y reflexionar de lo que pasa pero sin transgredirse otra vez y creo que eso es bien importante porque no sabemos qué tan vulnerables llegue el público y por eso, como bien dice Yanis, siempre pensamos en el público y qué puede esperar, ¿no? Bueno, pues este montaje, hay varios patrocinadores pero especialmente damos el agradecimiento a Arbor Arts, la asociación civil que nos cobija, al Centro de Arte Alegro que nos ha prestado el espacio varias veces para ensayos porque como compañía independiente pues a veces es complicado tener estos espacios. A la Facultad de Danza que así mismo nos ha prestado espacios y a todos nuestros colaboradores, fieles colaboradores que intervienen con nosotros desde escenógrafos, músicos, está Ketalov en la sonorización, Uros Usebkra, no me acuerdo cómo se dice su apellido, su pronuncia, Milena, Luis Grayet está en el diseño imagen y fotografía de la compañía y Alejandro Hernández en el video. Y muchos al público porque pudo agotarse los boletos en muy poco tiempo y creo que eso habla bastante bien de la presencia de la compañía aquí en Jalapa. Nos quedan pocos boletos Los boletos los pueden encontrar, todavía hay, quedan muy pocos, pero todavía hay en Artífice En la Facultad de Danza o en el Telón Sala de Artes O así mismo el Día de la Función, pero creemos que ya no va a haber para el Día de la Función boletos Así que aprovechen estos días si quieren acompañarnos 20 de septiembre, 8 de la noche, en la Sala de Agoberto Guillermin, del Teatro del Estado Yo soy Yanis Plath Yo soy Juan Mesa Y agradecemos mucho esta oportunidad de la entrevista